Y bueno amigos de Zona Bunker, de nuevo aquí con Julio, ya somos ya más amigos, ¿verdad? Ya estamos conociendo un poquito más acerca, bueno, pues de esos aceites que la verdad yo estoy encantada con todo lo que me platicas. Y pues bueno, en el capítulo anterior vimos acerca del masaje y esa técnica maravillosa que hoy, bueno, pues tú nos vas a explicar ya en qué consiste para que la gente que nos está viendo en casita, pues bueno, vea ya en práctica lo que es este masaje. ¿No es así? Claro, claro. Esta técnica realmente invita al paciente a sumirse en una experiencia sensorial acompañada de aromas y las sensaciones que los diferentes aceites van dándole a nuestro cuerpo. Entonces fue por eso que invitamos a Jocelyn a vivir la experiencia directamente para que después nos comente los resultados. Pero bueno, esta técnica quiero aprovechar para ir describiendo las cuatro fases a las que nos va invitando, nos va provocando a través de la aplicación directa de los aceites en la columna vertebral, lo cual va a ser, garantiza que llegue a través del sistema nervioso central a cada uno de los órganos y incluso a un nivel celular empiecen a actuar estas plantitas en forma de aceite. Entonces durante la primera fase se lleva a un estado de relajación con el uso de un par de aceites, el aceite, la mezcla Balance, que nos ayuda a equilibrar nuestra emoción, aterrizar de repente las ideas, los pensamientos que nos desbordan emocionalmente y en conjunto con la lavanda, pues nos lleva a un estado en el que prácticamente ahí perdemos al paciente, se duerme, para seguir aplicando los aceites en las siguientes fases. Posterior a la fase de relajación, viene un apoyo, un soporte al sistema inmunológico. Esto lo hacemos con aceite de árbol de té o melaleuca y una mezcla que se llama Hongar, es una mezcla patentada por Doterra que va a fortalecer directamente el sistema inmunológico. La mezcla tiene canela, tiene clavo, eucalipto, romero y naranja y es una maravilla cuando te está empezando una infeccioncita de garganta, cuando apenas estás sintiendo el malestar, es buenísimo utilizarlo para así prevenir y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Posterior a esta fase de reforzamiento del sistema inmunológico, tenemos una aplicación que va a ayudar a desinflamar nuestro cuerpo, a desinflamar músculos, articulaciones y por consecuencia algunos órganos que de repente pudieran haber tenido una respuesta inflamatoria. Esto lo conseguimos con una mezcla especial que se llama Aromatoge y que le da el nombre a esta técnica. Es una mezcla que relaja inmediatamente cada músculo en donde vamos sintiendo esos efectos y va acompañado de otra mezcla que se llama Deep Blue. Esta mezcla es maravillosa para atender cualquier problema muscular, de articulaciones o de huesos, con unos resultados maravillosos en personas que tienen problemas reumáticos o artritis. Y por último, la fase en donde también utilizamos la aplicación en los pies, pues es una combinación que se logra con el aceite esencial de menta y aceite esencial de naranja. Estos en combinación son una mezcla perfecta que invita a nuestro organismo a recuperar ese estado de equilibrio, homeostasis, al que ese es el estado natural de nuestro cuerpo. Entonces es una técnica que nos va llevando gradualmente a sentir un bienestar completo, a sentirnos reintegrados en todos nuestros sistemas y apreciar, apreciar lo maravilloso que es sentirnos bien cuando todo nuestro cuerpo, nuestro organismo está bien. Ok, Julio. Tengo que decir que la verdad yo estoy ahorita envidiando a Jocelyn porque solo con estar viendo yo ya sé como que digo que rico se ha de sentir este masaje porque bueno entras en un estado precisamente de relajación, ¿no? Y yo creo que también tu cuerpo, eso es lo que hace que bueno todas las enfermedades quizá por ahí que estén alguna persona padeciendo el estrés y todo esto, pues nos ayuda, ¿no? Claro, claro. Esa tensión que se da de manera focalizada en la espalda está garantizando que llegue a menos de 20 minutos, sintamos un efecto placentero en todo nuestro organismo y esto es porque los aceites esenciales actúan a nivel celular. Son esas llaves que entran perfectamente en las cerraduras que tiene nuestro organismo, nuestras células, para recibir complementos, alimento y así cumplir sus funciones. Entonces, en verdad es una técnica que restablece nuestro bienestar y las aplicaciones periódicas pues van a asegurar un estado de salud en equilibrio. ¿Cuánto recomiendas tú hacer estos masajes? Digamos, yo vengo y ¿cuánto recomiendas hacer? ¿En qué periodo, digamos? Claro, la verdad es que las personas una vez que viven la experiencia Aromatoach quieren que todos los días se les apliquen y podría ser, ¿no? Y la persona capacitada como en esta ocasión, la terapeuta Elba Carrasco que nos está haciendo el favor de hacer esta demostración y que podemos apreciar que no se requiere de una técnica especial de masaje. Es más bien una técnica de distribución de aceite en donde apenas con la yema de los dedos se tiene contacto con el paciente. Este estímulo que damos a través del contacto físico también trae muchos beneficios a nivel emocional. Pues sabemos que los apapachos son muy bien recibidos por nuestro cuerpo y esta carga de estrés de todos los días, pues en gran medida lo que está pidiendo es eso, una apapachadita, una caricia, un descanso. Ok. ¿Cuál es el tiempo aproximado más o menos de realizar este masaje? La aplicación no debe de llevarnos más de 45 minutos. Ok. El paciente queda en un estado de equilibrio, o sea, realmente no se siente todo desguanzado, todo desanimado. Al contrario, con la mente y la naranja se reactivan y salen llenos de vitalidad y de energía. Me gustaría mencionarte que continuamente tenemos sesiones de entrenamiento en donde las personas pueden aprender la técnica para aplicarlo a sus familiares, a sus hijos, a la familia. Y ya si se quieren profesionalizar, si quieren recibir una certificación, el próximo mes de noviembre vamos a tener aquí en la ciudad de Oaxaca una certificación para que las personas tengan un certificado, que avale un certificado internacional, que avale la competencia, la competencia de brindar bienestar con nuestras manos. ¿Esa certificación dura un día? Así es, es un día lo que dura la clínica de certificación. Vas a, no solo a conocer a fondo cómo es que funciona la técnica, vas a aprender a dar el masaje, la aplicación. También lo vas a recibir. Claro. Y vas a coordinar o vas a guiar a alguien para que dé el masaje. Y de esa manera lo vives, practicas la técnica y al dirigir a otra persona reafirmas todo tu conocimiento. Ok, entonces podemos ir en pareja con la amiga, del amigo. Claro, no, pues sería ideal, sería ideal que las parejas vayan. De verdad que los aceites esenciales nos invitan a un aspecto muy, muy importante en la convivencia del ser humano, que es el contacto físico. Para aplicar estos aceites hay que acariciar los pies, hay que acariciar la espalda. Y este contacto físico mejora muchísimo la comunicación interpersonal. Y de verdad que las parejas, las familias, entre mayor contacto tengamos, pues también estamos fortaleciendo esta forma natural de sentirnos bien, ¿no? A través del contacto físico. Ok, bueno, pues a toda la gente que nos está viendo, bueno, pues puede practicar, ¿no? En la próxima certificación que van a tener. Y bueno, pues sobre todo, ¿no? Aprender, porque como decías tú, a lo mejor no quieren ser profesionales, pero pues para la pareja, para los hijos, yo creo que es un vínculo, ¿no? De amor también hacia la familia, ¿no? Exactamente. Estamos tratando de fortalecer el vínculo familiar y de esa manera recuperar, reintegrar también problemas, dar frente a problemas que son origen de la desintegración familiar, ¿no? La falta de comunicación que de repente se tiene. Entonces, podemos apreciar que la técnica, la aplicación en la planta de los pies es la fase con la que estamos invitando a nuestro organismo a recuperar y restablecer ese sentido de equilibrio. Recordemos que en los pies tenemos terminales nerviosas, puntos reflejos, se les conoce así, y es lo que le da nombre a la reflexología, que es una técnica que nos dice que a través de planta de los pies, palma de las manos, podemos llegar a todos los órganos y a todos los sistemas de nuestro organismo. Entonces, no estamos haciendo más que aprovechar el conocimiento y los avances que las diferentes disciplinas y diferentes técnicas que se van desarrollando para brindar bienestar integral, pues esta técnica justamente nos lo muestra, ¿no? Todo en integrado. Ok. Entonces, el masaje, digamos, va de la espalda y llega a los pies nada más, ¿o sí pasa por todo el cuerpo? No, únicamente en la espalda y en la planta de los pies, ya para la fase de homeostasis, aplicamos y damos un masaje de acupresión en toda la planta de los pies, lo cual parece maravilloso a los usuarios, que poco a poco empiezan a restablecerse y algunas veces a despertar, ¿no? Porque se la pasaron descansando desde la fase de relajación. Ok. Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy aquí viendo, observando que no es fácil también el dar un masaje, ¿no? Hay que tomar, bueno, esta certificación que tú nos comentabas. Y bueno, para todas las personas que nos están viendo y están interesadas en esta técnica tan maravillosa, por favor, haces la invitación en donde pueden encontrar más información. Claro, bueno, pues estamos en la AirBoutique, en la calle Rayón 411, local 8, al interior del mercado orgánico del Pochote. Ahí tenemos un listado tanto de las terapeutas certificadas que hay en la ciudad de Oaxaca que podrían atenderte si tú lo que quieres es recibir esta técnica, como las sesiones y los lugares en donde vamos a tener entrenamientos. Ahí mecanizamos la técnica, explicamos cuáles son los movimientos para que posteriormente en la certificación pongamos toda nuestra atención en los tips y en el coacheo fino que traen los certificadores para nosotros. Bueno, pues Julio, muchísimas gracias. Agradecemos también a la persona que nos está apoyando en este masaje, bueno, una experta en esto. Y bueno, pues nosotros continuamos con más en Zona Bunker y vamos a seguir con este masaje. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.